Música Quiero en este momento darte unas palabras de adiento para asesorarte ayudarte darte un consejito cuando vengas a mano de plata te invito a que me escuches me gusta el verano porque a la tarde cuando caminas por la costanera están esas promotoras que te dan refrescos y tostaditas siempre de sabores raros tostadas light sabor a vitina con pomelo esnaquito de sal marina y zapallos con la carita de marubatana cosas inhóspitas pero que hacen al verano marplatense es sabido que los refrescos que regalan tienen burrutanga como el Gatorade de Bilardo que te dan en el paseo Guillermo Vilas ahí te quiero dar un consejo ahí siempre hay mucha cola de turistas y de residentes también quienes se lo empinan de una para irse a besar a esas casas de aquel con mayor y menor neón donde los juegos no andan bien pero los baños son muy visitados tenerlo en cuenta yo ahora tengo que ir desde acá hasta la cochera porque le hice una promesa al santo bebé mutante te pido y quiero pedir que me acompañes me acompañes gracias 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 gracias